Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal y acompañarme en estos días de soledad y cuarentena. El día de hoy les quiero presentar mi remo. Este es mi Fender Telecaster. Muchas personas me han preguntado principalmente por Instagram, que hicieron un vídeo sobre esta guitarra, que les contara un poco de qué se trata, qué por qué tiene el hardware dorado, qué por qué el mástil tiene como una diferencia de color entre la paleta y el brazo, etc. Este es un almodelo del año 2015, es un American Vintage Reissue, que lo que busca es un poco imitar lo que tenían esas Telecaster de los años 50. Entonces tenemos primero cuerpo de Fresno, de Ash, que generalmente es una madera muy dura, muy densa y muy pesada, pero que en este caso con 3,6 kilos la verdad que es una guitarra súper, súper balanceada. El dueño anterior le cambió absolutamente todo el hardware por hardware original Fender, excepto el Ashtray, que es esta cuestión de acá, que no lo pude encontrar en Dorado. Estuve mensajeándome harto con el vendedor antes de la compra. Esta la compré en Imperial Vintage Guitars, que es tremenda página si quieren comprar, despachan a todo el mundo, a Chile, a Perú, a Colombia, y te mandan toda la factura y todo el tema, así que no hay ningún problema con el tema de la aduana. Este tiene un lindo color Butterscotch Finish, como un color rubiecito, ¿no es cierto?, con solamente un par de capas de Alanitro, por ende súper fácil, como pueden ver acá, que se vaya pelando con el uso, qué sé yo. Tiene las clásicas, el clásico puente Telecaster Vintage, con los tres saddles de bronce, donde las cuerdas pasan string through por el cuerpo de Fresno y tiene un sustain de la puta madre. Tiene la cápsula con el Flat Pole, es decir, con los imanes totalmente planitos. Tenemos la clásica configuración de Telecaster, el Pickward, que originalmente es de una capa, este se le cambió por el Pickward ionizado de oro, que quedó así, espectacular. Además también de los tornillos, que no son los Phillips, sino que son los de paleta, que le da un toque bien especial. Los pins también se le cambiaron por unos un poquito más grandes, los originales en general en estas guitarras como Vintage Reissue son súper chicos y se recomienda utilizar Strap Locks, porque si no es súper fácil que se te caiga la guitarra. El brazo es de maple, de 21 trastes, es súper súper cómodo, es súper finito acá arriba y a poquito se va engordando un poco más. Es un perfil tipo U y con un radio que no es el radio que más me acomoda a mí, a mí me acomoda mucho el radio 12 de la Gibson o el radio 9.5 de la Fender, sobre todo en esta escala que es 25.5. En este caso un radio 7 y un cuarto, por ende no es para cualquiera, es una guitarra que hay que acostumbrarse a tocar. No es que pueda estar tocando una Gibson Studio todo el rato, que se yo, radio 12 y después te pasas a una Strato con radio 9.5 y después te pasas a esta tele con radio 7.25. Es bien especial el cambio. Lo otro que me llamó mucho la atención es que el dueño anterior, que es fanático de las guitarras, es un vendedor de Imperial Vintage, esta era su guitarra. Todos los contras que tienen estas American Vintage Reissues, principalmente la del 52, que las reediciones van del 2010 al 2017, el tema que tienen, que le ponen una especie de laca al brazo, a mí me pasó ya con otras 52 que tuve, que es esa laca que pueden ver acá, es súper pegote a la mano. Entonces el desplazamiento a través del terreno del brazo, se hace súper complejo y cuando transpiras es una lata, como que se te queda pegada a la mano. Entonces este compadre lo que hizo fue mandarla con el luthier de Imperial Vintage y le hicieron un leve lijado al brazo. Pueden ver ahí el cambio de color. Entonces cuando tocan, por ejemplo, la parte de acá de la paleta es súper pegote, pero la parte de acá es súper súper lisa. Así que es súper cómodo para mover la mano a través del brazo. Y lo otro es que este compadre, estas guitarras vienen con trastes súper chiquitos, son trastes, se llaman los Vintage Style. Y este weón le puso los trastes Medium Jumbo, que son unos de Dunlop, creo que son los 61-30, que te dan ese twang específico de la Telecaster y ese sustain, pero sin perder, digamos, todo lo que es ese tono que tienen los trastes pequeñitos. Es una cuestión bien especial, pero súper súper específico y súper delicado, pero el compadre se notaba que sabía y el trabajo de trastes de Imperial Vintage es espectacular. O sea, absolutamente nada de filo acá en los lados, se siente súper rica el tacto y la verdad que es tremenda guitarra. No desafina prácticamente nada, está con todo el hardware dorado, tiene el logo antiguo, brazo de Arce, cuerpo de Fresno. La verdad que es tremendo, tremendo guitarrón. Actualmente por el tema de mi mano no puedo tocar mucho, así que me gustaría en algún vídeo próximo mostrarles un poco cómo suena, aunque sean un par de acordes, pero para que se hagan una idea de cómo suena, esta cápsula de acá es súper dulzona, súper rica, va a tocar jazz, para tocar blues, etcétera. Y esta es una máquina del rock and roll, la verdad que para tocar blues rock, para tocar punk, incluso hasta para tocar metal suena súper pesadita. Las cuerdas string through le dan un sustain increíble y la verdad que es tremenda, tremenda guitarra. 100% recomendable. Si pueden encontrar una vintage reissue, se encuentran por entre los 1500 y 1800 dólares usadas. Ahora está súper complejo traer guitarras de afuera, pero por ese dinero yo creo que es muy difícil encontrar una mejor guitarra. Es lo mejorcito antes de la custom shop, que ya estás hablando de 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este vídeo, un vídeo un poco distinto mostrándoles algunas guitarras. Cualquier duda sobre esta o otras guitarras me la hacen saber en los comentarios y con gusto ahí trato de leer todos los comentarios que puedo y respondo a la mayoría o algunos. Suscríbanse al canal, le dan a la campanita para que sepan cuando subo vídeos y si quieren me siguen en Instagram a guitar- bajo-express. Muchas gracias por su atención colegas y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.